Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grand Theft Auto Online En esta oportunidad les voy a mostrar un nuevo easter egg, obviamente de Grand Theft Auto Online Que se trata sobre Johnny Clevitz ¿Quién es esa persona? Pues era el protagonista del DLC de Grand Theft Auto 4 de Lost and Damage Como recuerdan de los que lo jugaron, era un motociclista Y él también aparece en Grand Theft Auto 5 en una serena con Trevor No voy a spoilear mucho Porque sé que muchas personas se han dedicado a jugar Jugar el modo online que el modo historia, entonces para no dañarles la historia Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar este easter egg es llegar a la siguiente localización Estamos en Sandy Shore, cerca de la casa de Trevor Entonces tienen que llegar aquí a donde estoy exactamente Una vez estemos aquí, estaremos cerca a una sombrilla gigante, una sombrilla bien grande O también conocidas como Parasol Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos Una vez ya nos hayamos acercado lo suficiente, vamos a encontrar en el suelo un periódico En este periódico vemos exactamente la foto de Johnny Klevitz Como les decía pues esta persona que hicieron referencia en el juego de Grand Theft Auto 5 Y obviamente aquí quieren hacer referencia con este pequeño easter egg Sobre Johnny Klevitz y pues su muerte Ya los que pasaron el modo historia saben como fue su muerte Que fue bastante graciosa Y los que no pues les aconsejo que vayan al modo historia Y traten de pasarse algunas misiones hasta que lleguen a encontrar a Trevor Es bastante curioso y es digamos que es el único periódico que hace relación a este personaje Entonces las personas que les interese ver ya saben pueden ir hasta la actualización Y obviamente encontrarla Es digamos que es un easter egg bastante fácil de encontrar No hay que hacer muchas cosas Y está todo el día y digamos que he ido a cualquier hora Y en cualquier hora lo pueden encontrar La verdad eso es todo, es un easter egg bastante sencillo Entonces espero que si les haya gustado el video no olviden dejar su like Favoritos, comentar si encontraron este easter egg Y obviamente suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Entonces espero que vayan y visiten al viejo Johnny Klevitz Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!